Seguimos la segunda parte, entonces mis ejes, de hecho, déjenme ver, aquí estaba, el punto 3 es donde va a empezar el nombre del eje, ojo, los nombres de eje, ustedes los pueden, eso es totalmente abiertos, de hecho si ustedes, voy a ver si tengo en internet, en google, tipos de eje, voy a ir a imágenes, este, ah, ese es este predilecto, eje, este, dibujo arquitectónico, me están mandando ejes, por ejemplo este, el de los círculos y los números al centro, ese puede ser un tipo de eje, este, déjenme ver si encuentro algún, otro que es a base de círculos, círculos, ustedes pueden, este, buscar y si les gusta uno, de corazones, de cuadrados, de estrellitas, ustedes definan, no tengo problema con, con los nombres, este, lo que si, ahí va, este, y voy a seguir ahorita con, con la clase, eh, a partir de este punto 3, es donde ustedes coloquen y esta ya la puedo borrar, sale, más bien acá estoy, esta de aquí yo ya la puedo borrar, aunque la chingada, es aquí, verdad, voy a dar rectángulo, aquí es offset punto 5, ojo, aquí porque yo ya tengo las medidas, punto 5, punto 5, y si doy el punto 6 me va a quedar, y offset punto 3, sale, entonces este yo ya lo puedo borrar, este, este, estas, estas distancias, o al momento de que yo escriba, y voy a agarrar, voy a aprovechar para poner, textos, F8, si es aquí, DLI, DLI, y déjenme, y déjenme, F8, punto 4, punto 8, 1.2, 1.6, creo que con esto, ahí está, las cotas, las voy a encontrar en anotación, aquí, y aquí están, las cotas que voy a, a trabajar, espérenme, aquí es para, modificar, déjenme, hago más grande, porque no me acuerdo, donde es, a ver, en inicio, aquí están, lo de las cotas, aquí, aquí es, ya sea en inicio, esta de aquí, que es la cota lineal, o en anotación, es esta de aquí, aquí están desglosadas, les voy a decir, los comandos cortos, en el AutoCAD, DLI, es, este, cota, lineal, y se los voy a dejar, aquí apuntados, después está, la cota, este, alineada, y el comando es, DAL, que es, cota, alineada, alineada, y está bien escrito, creo que sí, y si no, ahorita le cambio, después está, la cota de ángulo, es, DAN, que es, cota, angular, y está, DRA, cota de radio, y, DDI, cota, diámetro, diámetro, son las cotas, que vamos a utilizar, la cota lineal, que es DLI, nada más voy a poder utilizar, cota horizontal, o vertical, si, la cota alineada, que es DAL, esa, desactivo F8, y esas van a ser paralelas, a las líneas que yo, que, a mis puntos que yo, seleccione, o elija, si, si yo pongo DLI, y pongo esto, nada más me, vean como me cambia, nada más horizontal, o vertical, ¿sale? es la diferencia entre una y otra, después está, DAL, que está, D, A, ¿qué? DAN, perdón, DAN, que es para que me genere ángulos, y, por último, está, DRA, que a mí me genera un radio, o, DDI, que a mí me genera un, un diámetro, ¿sale? la R va a ser para radio, y el signo de diámetro, para, para diámetro, entonces son los comandos cortos, para las cotas, este, utiliza el guión bajo, es así, de plano no, no me las sé, y si no, ahorita déjame, me recuerda si las busco, y ahorita te las digo, esta otra, que también es muy buena, que se me pasó, y, y, y esta ahorita la vamos a utilizar, es, CO, este punto, ay, güey, este, que es, DCO, que es, cota, continua, esta de DCO, es muy buena, que es la cota continua, este, voy a utilizar, por ejemplo, voy a utilizar, eh, les voy a decir como acoto, la cota que yo hago, que yo utilizo, este, voy a activar F8, la cota que yo utilizo, no tiene, líneas, este, de referencia, que son estas de aquí, ¿sí? porque yo no utilizo líneas de referencia, porque, yo ya tengo mis ejes, que, que corren, de lado a lado, entonces, al momento de que yo pongo una cota, DLI, nada más, doy click de intersección, a intersección, y pongo punto, voy a, activar, en mis cotas, las líneas, estas de aquí, que son las extensiones, le voy a dar ok, cerrar, ahorita les voy a decir como se hace, como se edita, DLI, vuelvo a poner, y voy a dar, de aquí, aquí, entonces, al momento de que yo pongo estas extensiones, lo que hago es, tapo mi línea de eje, entonces, a mí no me sirve dar una calidad de mi línea de eje, si la voy a tapar, con una cota, ¿me explico? Entonces, por eso yo, en lo personal, mis cotas, les, les quito las extensiones, y mis extensiones, me apoyo con, mis ejes, entonces, lo que yo hago es, pongo mi primer cota, después le doy, DCO, selecciono la cota, y lo único que voy dando click, es en cada intersección, y me va marcando, la cota, a donde yo quiero llegar, doy escape, DLI, enter, pongo mi primer cota, DCO, y ya sigo dando click, en las intersecciones, sale, DLI, doy mi primer cota, bajo, DCO, y empiezo a, acotar, DLI, la última, DCO, y acoto, una vez que ya, selecciono mi rectángulo, y lo borro, esta de aquí, lo que voy a hacer, ahora es pasarlo a, a mi eje de cotas, y aquí le voy a cambiar, a que sea by layer, y que sea by layer, no, entonces ahora si ya, este, lo ideal es, este, hacer las cotas, desde el inicio, con el layer, para no estar, copiando propiedades, no, pero ahí, este, para que se pudiera ver, es como yo estaba marcando, entonces yo ya tengo, todas mis cotas, este, alineadas, a un mismo eje, todas con un mismo, una misma característica, y, este, de manera ordenada, igual, después hago lo siguiente, las primeras cotas, les llamamos cotas particulares, después existen las cotas generales, que esa puede ser, a lo mejor, la de todo el terreno, o, algunas cotas, que a mi me interesen, por ejemplo, si yo aquí, dividí mi cochera, de 3, 3,48, más 2,29, a lo mejor, una cota, este, para yo no decirle al albañil, este, de aquí, acá, este, agarra tu, tu calculadora, que traes en tu, en tu caja de herramientas, y súmale, pues mejor yo le doy la cota completa, que sería 6, 6,40, ¿no? este, o cuánto mide, del eje 3, hasta el eje 7, entonces, pues a lo mejor, aquí yo le pongo una cota, completa, para evitar que el albañil, agarre la calculadora, o el, el bicolor, y el, el de este, el, el saco de cemento, y empiece a escribir, 3,55, más 5,90, más 1,40, más 2,20, 2,93, y ahí pongo al albañil, a hacer cuentas, pues no me sirve eso, mejor yo, ya le doy la cota, y estas se van a llamar, las cotas generales, y después están las cotas, este, acumulativas, que es la suma, de uno tras otro, déjenme ver, por aquí tengo, acabo de hacer unas cotas, acumulativas, está cayendo mucho rayo, espero que no se me vaya el internet, este, en dado caso, de que se me vaya el internet, yo voy a continuar el video, y lo, y lo subo, en cuanto me deje, este, para que puedan ver, como se termina, ¿sale? si, este, por eso estoy grabando, para que quede todo, este, que quede todo, registrado, este, déjenme checar, y hace rato, acabo de sacar, un, con, con todo y cotas, este, DWG, este, para el cálculo, aquí están las acumulativas, por ejemplo, del eje A al D, son 440, del eje A, al F, es la suma de 440, más 275, del eje A, al eje G, es la suma de 190, más 275, más 4, entonces, llega el momento, en el que a lo mejor, queremos empezar a trazar, de afuera, de adentro, hacia afuera, entonces tenemos que buscar, con la cinta, de este punto, a este punto, no, entonces, igual, para que el albañil, no esté midiendo, no esté sumando, perdón, pues nosotros, las cotas acumulativas, nos van a servir, para, identificar, y encontrar ciertos ejes, más, este, más lejos, de lo que, de las sumas, que están en las cotas generales, o, particulares, para eso, me van a servir, mis cotas, mis cotas, este, acumulativas, dudas, hasta ahorita, se escuchó, el rayo, se escuchó el rayo, se me fue la luz, creo que se me fue la luz, pero bueno, este, entonces, yo detengo ahorita el video, yo,